Hola que tal amigos de YouTube, mi nombre es Bernardo Y el día de hoy quería hablar un poco de las películas Ya que es algo que a todos nos gusta Pero el día de hoy hablaremos un poco de las películas de terror ¿Qué ha pasado con las películas de terror? ¿Alguno de ustedes ha visto una película de terror últimamente que de verdad les haya causado terror? Porque yo no Últimamente las películas tienen historias malísimas Que lo único que hacen es asustarte en el momento ¿Bueno? ¿Hola? ¿Quién habla? ¿Bueno? Lo que al final de cuentas no tiene nada de malo Porque te termina asustando ¿no? Aunque últimamente todas las películas son falsos documentales tipo actividades paranormal Que terminan siendo películas basura con finales bastante malos Muy pocas películas de terror me dejan así bien marcado Pero realmente la mayoría están llenas de clichés Y cosas realmente tontas que en la vida real no pasarían ¿Qué es eso de...? ¡Ey! ¿Quién está ahí? Ir a buscar Porque lo único que yo haría sería esto Porque si yo compro una casa En medio de las... ¡Cállate chingada madre! Yo no soy pendejo ¿Qué es esto? Porque si yo compro una casa En medio de la nada En el bosque Y voy de vacaciones Solo Sin nadie Al escuchar un ruido Lo último que haría sería esto Hey ¿Quién está ahí? Obviamente es un demonio que te quiere matar O sea ¡Bah! Yo lo que haría sería esto Porque se supone que una película de terror te tiene que afectar Psicológicamente ¿Para qué si tu sistema límpico solta adrenalina? Perdón Películas que no te dejan seguir con tu vida normal Creyendo todo el tiempo que te va a pasar algo Porque en serio Yo no puedo ir al baño sin hacer esto ¡Mátame maldita sea! ¡Mátame! ¡Ya espátame! ¡Téreme el cuchillo aquí! Así que en conclusión La mayoría de las películas de terror son muy malas Es por eso que yo creé la mía La mayoría de las películas de terror son muy malas ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, espero que les haya gustado mucho este video Si fue así, regálenme una manita arriba Y compártelo en su Facebook, en su Twitter Y en sus redes sociales No olviden dejar sus comentarios en la parte de aquí abajo No olviden suscribirse en la parte de aquí abajo Si no, también aquí les dejo un botoncito Para que le piquen Y se suscriben a mi canal It's free Y ya Y nos vemos pronto Hey, ¿Quién está ahí? Iré a buscar Tal vez sea algún animal que esté por ahí Rondando ¡Eja!